¡Muy buenos días compañeros! Soy Dar Marvy y estamos en Pokémon Crash, en el episodio número 37. Vamos a hacer el último especial antes de entrar en la jaula y acabar el hack con todo lo que conlleva. Para ello tenía que levear, porque me habéis dicho que están en nivel casi 100 todos los Pokémon con los que nos vamos a tener que enfrentar. Así que dije que, bueno, ya que tenía que levear, pues iba a hacerlo en los gimnasios de Kyogre, que no hemos entrado. Estaban todos a nivel 100, esos tres gimnasios. Os voy a decir dónde estáis exactamente, por si no os acordáis dónde está Kyogre. Está aquí, lo veis, y como tenía que levear, digo, bueno, pues lo hacemos en los gimnasios, vemos cómo son los gimnasios y así matamos dos pájaros de un tiro. Vemos los gimnasios y voy leveando. Bueno, venga, vamos a entrar. Lo que voy a hacer es luchar solo contra los líderes para ver qué tienen de Pokémon y cómo es su estrategia. Hola, mi nombre es Blas y soy el dueño de este gimnasio. Me da pena no poder entregar a Skruter de premio, pero no te preocupes, tú no llegarás a él. No fastidio, nos entrega un Skruter. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a ver. Ah, Blas, no, pues tiene eso como la de Norman, ¿no? Creo que sí, se parece a Norman. Bueno, tiene un Nido Queen. Vale, sí, Celestial es perfecto para él. A ver, Hidrobomba, Golpe Cuerpos, espero que no me paralice. Uy, es que es un crítico, ha sido un... ¡Ay, me ha hecho un crítico! Me ha hecho un crítico y de golpe. Bueno, vamos a tener que utilizar restaurar todo y todas estas cosas porque están a nivel 100. Así es que, ¿dónde estás? Máximo revivir, ¿no? ¿Dónde estás? Lo que quiero. Aquí, hiper poción. Perfecto. La usamos en Celestial. Vale. Vale, otra vez. Golpe Cuerpo. Espero que esta vez no sea un crítico. Para, 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 para. Vale, bien, perfecto. Lo aguantamos. Venga, Hidrobomba. No falles, Hidrobomba, Bárbara. No, me he paralizado. Hace el ataque, hace el ataque, hace el ataque. Bien, bien, lo he hecho. Perfecto. Nido King, debilitado. Su primer Pokémon debilitado. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Macha. Vale. ¿Quieres cambiar? Sí, cambiamos de Macha. Utilizamos a Nakama. Soy más rápido que él, seguro. Seguro que Nakama es más rápido que Macha. Y vamos a hacer el ataque a la... Debería quitarle más de la mitad, creo. Uh, súper efectivo, pero le he quitado muy poco. Vale, cara susto. Creo que me baja la velocidad. Ahí está, me baja la velocidad. Vale, ahora él es más rápido que yo. El puño de ámico me va a hacer mucho daño. Para, 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 para. Uh, lo malo es que me ha mareado. Me ha confundido. No, a mí mismo. Vale, él es más rápido que yo ahora. Vale, vamos a utilizar... No, no. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a utilizar a Harpey. No, Harpey me puede hacer mucho daño con el puño de ámico. Vamos a utilizar a Chaviza. Vale, falla. Perfecto, ha fallado el puño de ámico. Lo ha fallado, perfecto. Lanza llamas. Venga, vamos, vamos. Bien, bien. Lo ha hecho bastante. Vale, que asusto. Me vuelvo a bajar la velocidad. Vamos con lanzallamas. Tajo frutado. Lo falla, perfecto. Lo ha fallado, lo ha fallado. Creo que lo debilito. Creo que sí. Creo que de este golpe se debilita. Vamos, vamos, vamos. No, se ha quedado con un PS. Lanza llamas. Vale. ¿Quién quita? ¿A quién me vas a poner? Uh, a Azumari. Lanza llamas a Azumari. Vamos, como si le hiciera coquillas. Bueno, cambiamos de Pokémon y utilizamos a Venus. Vale, vale. Hidrobomba no debería hacerme fall. Nada. Ahí está. Perfecto. No ha sido efectivo. Tengo restos para irme curando. Bueno, o sea, vamos a intentar Solnifer y dormirlo. Bien, perfecto. Se va a quedar dormido. Y al estar dormido me va a permitir hacer el rayo. Ya que necesito dos tutos para que se cargue. Uno de carga y el otro para efectuar el ataque. Así que al rayo solar. Vale, sigue dormido. Perfecto. Vamos, vamos. Ahí está. Rayo solar. Le va a hacer mucho daño. Vamos a conseguir desbilitarlo de un solo golpe. No, 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 no. Uf, se ha despertado. Se ha despertado y seguro que está cabreado. Vamos a ver. Seguimos. Vamos a utilizar entrenadoras. Vale, perfecto. Hidrobomba lo falla. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo ha fallado. Bien, 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 bien. Vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien. Vale, vamos a utilizar... Ojo afilada. Bien, 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 bien. Y drenadoras se acaban con Azumari. Hidrobomba no va a hacer prácticamente nada. Un crítico. Ahora un crítico. Venga, 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 venga. Drenadoras se acaban con él. Vale, perfecto. Azumari el debilitado. Vale, sí. Venoso también gana. Me va a dar Grumpy. Vale, vale. Con este vamos a tener un problema bastante. Porque no tengo ningún tipo fantasma sinistro para hacerle a él. Así que, bueno, sí. Vamos a intentar dormirlo de principio. Sí, Kiko. Buah, sí, Kiko me revienta. Sí, Kiko me revienta. Me ha reventado. Vamos a ir con Res. ¿Ves? Trueno. Vale, no lo fallo. Perfecto. Espero quitarle más de la mitad. Oh, qué poco, qué poco. Y sí, Kiko me va a reventar. Sí, Kiko me revienta. Venga, parado de llover. Venga, otro trueno. Va, esta vez fallo el trueno y él seguro que sí, que no lo falla. Vale, 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 vale. Me revienta, me revienta, me revienta. No sé, no sé qué hacer. Vamos a sacar la Charizard. Vamos a ir con Lanza Llamas a muerte. Bien, se ha quemado. Perfecto, se ha quemado. Lo mejor que podía pasar, que se quemara. Psíquico. Madre mía, si es que es que es psíquico, me quita muchísimo. Psíquico me quita muchísimo. Bueno, la quemadura le va a seguir haciendo daño. Bueno, vamos a hacer el máximo revivir. Vamos a ir reviviendo pokémons que me van a ir haciendo falta. Por ejemplo, Res. Vale, psíquico me revienta. Charizard debilitado. La quemadura va a seguir haciendo el efecto. Voy a sacar a Res. Vale, ahí esa quemadura. Perfecto. Vamos a ver. Truenos, pero no fallar. Ahí. Bien, 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 bien. Venga, creo que esta vez sí. Ahí está. Perfecto. Además he sido un crítico, por si acaso. Vale, vamos a ver. ¿Qué me sacas ahora? Matcha. Vuelvas a sacarme a Matcha. ¿Quieres cambiar? Sí. Venga, vamos a intentar con Heart Pain. Le quedan tres pokémons todavía. Tenía que haber utilizado a Nakama. Pero bueno, venga. Ataque óseo. Un trajo cruzado. No, 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 no. Para, para, para. Aguanta, 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 aguanta. Ni coña. Un crítico. Y me hace un crítico. Vale. Nakama. Vamos. Tiene que haber utilizado a Nakama hace principio. Y hace ataque rápido. Perfecto. Un primit. Vale, vamos a cambiar. Hay que cambiar de estrategia. Vamos a sacar a Res. Es Nakama el que tiene que acabar con Primi. Así que lo que vamos a hacer es restaurarle. Vamos a ver dónde está. Si perpoción. Se lo damos a Nakama. Vale. Perfecto. Me va a hacer mucho daño. Vale. Madre mía. ¿Qué me va a hacer? ¿Un crítico también? Venga, venga, venga. Vamos a intentar hacerle algo. No sé. Un puño trueno y a ver si con suerte se paraliza. Con suerte se paraliza. Vamos a ver. No. No se ha paralizado. Vale. Otro puño trueno. Golpe. No lo falla. Oh, oh. Estamos en peligro, eh. Golpe va a hacerme mucho daño. Venga, vamos a intentarlo, Nakama. Ataqueala. Va, es más rápido que yo. Uf. Para, 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 para ese golpe. Vamos a ver. Uh, súper efectivo. Vale, vale. Ya está, ya está. Vale, vale, vale. Bien. Venga, otro ataqueala. Soy más rápido. Ah, no, es el más rápido. Está confundido. Golpe a sí mismo. Bien. Se golpea a sí mismo. Y con ataqueala. Debilitado. Primit debilitado. Vale, le queda un Pokémon. Un Shif Trish. Un Shif Trish. Buah, ¿quieres cambiar? Venga, no. No cambiamos, pero necesito recuperar a Charizard. ¿Dónde estás? Máximo Revivir. Lo usamos en Charizard. Vale, perfecto. Usa adaptación. Vale, rapidez. Y usa rapidez. Vale, perfecto. Vamos a ir con ataqueala. Vale, utiliza fortaleza. Vale, es súper efectivo, pero veis que poquito lo vamos quitando. Vamos a ir con Nakama hasta que me lo debiliten y luego ya sacaremos a Charizard para que remate la jugada. Aunque creo que puede que Nakama acabe con él. Vale, utiliza rapidez. ¿Cuánto me quita? Espero que no sea crítico. Vale, ataqueala. El siguiente ataqueala sí aguanto su golpe, creo. No, no lo aguanto. No lo aguanto. No lo aguanto. Venga, Charizard, todo tuyo. Acaba con Shiffith. Vamos, lanzallamas y Shiffith debilitado. Ahí está. Bien, 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 bien. Cuesta, ¿eh? Cuesta que estos niveles 100 y la inteligencia del juego cuesta derrotarnos. Vale, hemos derrotado a Blas. Enhorabuena, me has vencido. A ver, me dan 10.000. Hostia, es que están a nivel 100. Sin duda, has sido superior a mí. Has ganado y como premio te pido que aceptes a este Azurir. La pre-evolución de Azumari. Y estos vagos de los directos que espero que te sirvan en tu aventura. Eso es todo. Espero volver a verte y ganarte en esa ocasión. Hasta la próxima. Vale, yo creo que me iba a dar Scurter, como estaban mencionándolo. Bueno. Vamos a curarnos. Bueno, nos da tiempo a ver a otro gimnasio. Así que vamos a ir a ver a otro. Aquí está. Bueno, vamos a ver este mismo. Vamos a ver qué entrenadores tiene y a qué niveles. Hola, mi nombre es Craymon y soy el dueño de este gimnasio. Espero que traigas un equipo medianamente competitivo, porque no tendré piedad ante ti. Bueno, ahí está Craymon con su Crestita. Vale, 6 Pokémon. Un Stilis. De principio me saca Stilis. Vale, tengo que cambiar de Pokémon. Necesito Charizard. Vale, con la Férrea. Bien, perfecto. No me hace apenas. Yo con Lanzallamas le debo hacer mucho daño a este Stilis. Vamos. Más de la mitad. Espero que dale más de la mitad. Y... Bien, 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 bien. En rojo, perfecto. Con la Férrea no me quita mucho. Madre mía, cada vez que utilizo con la Férrea me quita más o se me hace a mí. Bueno, vamos. Lanza Llamas. No, se restaura. Vale, en este gimnasio ya utilizan restaura todos. En el otro no lo hicieron. Así que este puede ser un poco más largo el combate. Vamos. Se va a restaurar todo otra vez. Cada vez que se quedan rojos se va a restaurar. Lanza Llamas. Vale, esta vez no se ha restaurado así que Stilis debilitado. Perfecto, 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 perfecto. Vale, ya estoy Celestial en el nivel 80. Charizard nivel 83. Manectric. ¿Quieres cambiar? Sí. Necesitamos a Harpein. Vale, tengo Manectric nivel 100. Hueso Boomerang. Vale, utiliza carga. Vamos a ver. Quítale por lo menos la mitad. Vale, dos toques. Ahí está, perfecto. Creo que no se va a recuperar porque no ha llegado a quedarse en rojo. Así que el siguiente hueso Boomerang debería debilitarlo. Bien, perfecto, perfecto. Manectric debilitado. Dos Pokémon menos. Vale, 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 vale. Heart Cross. Vale, tenemos que cambiar de Pokémon. Y utilizaremos a Nakama. Heart Cross puede ser un Pokémon complicado. Ataque ala. Vale, es más rápido que yo. Y mira que mi Nakama es bastante rápido, ¿eh? Vale, bien. Se ha quedado en amarillo. Eso significa que no se va a recuperar. Booo. Párate, 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 párate. Y ataque ala debilitado. Vale, tercer Pokémon debilitado. Que me manda un Agron. Agron, Agron. ¿Quieres utilizar para Agron? ¿Quieres cambiar? Sí. Vamos a utilizar la Celestial. Vamos a utilizar Hidrobomba. Vale, se protege. Venga, otra Hidrobomba. No falles. Ahí, perfecto. No has fallado. Más de la mitad. Más de la mitad. Van rojos. Eso quiere decir que se va a restaurar. Hidrobomba se restaura. Perfecto. Hidrobomba ahí. Vale, esta vez ha quedado en amarillo. No creo que se restaura. Ah, sí, se va a restaurar. Ah, ah. Yo creo que habiendo quedado en amarillo no se va a restaurar. Pero sí, se ha restaurado. Vamos, vamos. Un crítico, un crítico. Nada, se ha quedado en rojo. Se va a restaurar otra vez. Vale, esta vez no se ha restaurado. Perfecto. Y Hadron debilitado. Vamos, vamos, vamos. Vamos bien, vamos bien. Este combate está bien escarrilado por ahora. Bueno, vamos a la Ridon. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Venga, no. Seguimos. Celestial. Le quedan dos Pokémon. Hidrobomba. No me quedan. No me quedan. No me quedan. Venga, tenemos que utilizar de rayo burbuja. Vale, 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 vale. Vía, rojo. Mierda, se va a restaurar. Vale, el derribo se va a hacer el daño. A ver si se hace el suficiente para debilitarse. Uy, casi se ha quedado con un PS. Un PS es lo que le ha faltado. Le ha faltado un PS para debilitarse el mismo. Vamos, 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 vamos. Un crítico sería genial. Bien, crítico. Perfecto. Ridon debilitado. Vale, Duke Trío. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Venga, no. Venga, vamos a ir a muerte. Vamos a ir a muerte. Rayo burbuja. ¡Va! Bucle arena. Bucle arena. Lo malo es que estamos ya en el bucle arena y nos va a ir restando energía. Ah, qué pena. Si hubiera aguantado, si hubiera aguantado, se lo cargaría, pero no. Cuchillada, acaba conmigo. Ahí está. Perfecto. Bueno, vale. ¿Quién va a utilizar? Pues vamos a utilizar Charizard. Vamos a utilizar Charizard que tiene el resto y se va a ir curando poco a poco. Lanza Llamas. Cuchillada la aguantaré sin problemas. Vamos a ver. Lanza Llamas. ¿Cuánto le quita? Y ya está. Bien, Duke Trío. Debilitado y ganado al segundo combate. No, el segundo gimnasio. Vale, hemos derrotado a Claymon. Enhorabuena. Me has vencido. Sin duda, has sido superior a mí. Has ganado y como premio te pido que aceptes a este Duke School. La pre-evolución de Duke School. Y estos, vale, 5.000. Que espero que te sirvan en tu aventura. Eso es todo. Espero volver a verte y ganarte en esa ocasión. Hasta la próxima. Vale, llevamos 21 minutos. Como veis, los tipos 100. Que están a nivel 100 de Pokémon. Dan muchos problemas. Y son los que nos vamos a encontrar en la jaula. Así que voy a aliviar hasta los niveles 90, 92 como mucho. Tampoco quiero ir muy elevado para esos combates. Para que sean interesantes. Así que en el próximo episodio ya haremos la recta final. Entraremos en la jaula. Y veremos cómo acaba este Grand Hub. Así que no os falláis. Y espero que en el próximo episodio estemos ahí todos. Ya sabéis, me podéis dejar un like, un comentario, lo que queráis. Suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y recordadlo, en el próximo episodio acabamos la serie. Así es que no os lo perdáis. ¡Hasta luego!